Desde la cancha de Perú estamos con Luis Cuellar, luego de la definición, bueno dramática definición esta oportunidad no le ha acompañado la suerte a la gente de Carasucias pero definitivamente queremos resaltar el trabajo de Luis Cuellar Profe, ¿cómo está? Un partido muy complicado, se fueron a los suplementarios lamentablemente los penales no les acompañó la suerte Así es, sí, los muchachos han jugado, han dado todo el San Vicente es un buen equipo, hicieron las cosas bien y bueno, pese a los penales, ellos favorecidos por patear mejor que nosotros ¿Ustedes tuvieron algunas oportunidades claras de gol? inclusive por ahí un penal que parecía, bueno, que el árbitro es un poco lejos de la jugada Sí, 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 esa, bueno, es una jugada que pensábamos se iba a cobrar el penal pero bueno, decisión del árbitro no lo hizo y bueno, pues sí tuvimos algunas oportunidades igual que ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo jugando en la Liga de Miraflores, Luis Cuellar? Empecé a los 15 años, hace 35 años ya ¿Y qué edad tiene ahora? 50 años 50 años, usted ha jugado todo el partido, ¿eh? Suplementario y todo Sí, sí, todo el partido, todo el campeonato también, ¿no? ¿Y cuál es la confianza que le da, digamos, los directivos, los jugadores para que usted, por ejemplo, continúe en el equipo titular y se nota la vigencia, ¿no? en el campo de juego Bueno, sí, bueno, yo siempre he venido jugando, me trato de mantenerme, campeonatos de fulbito, fútbol, máster, ¿no? Entonces, eso hace que los dirigentes todavía vean en mí a alguien que puede aportar algo, ¿no? ¿Qué mensaje podría darle, por ejemplo, porque en su caso hay algunos jugadores que también, digamos, a su edad también continúan jugando al fútbol Pero creo que también es un claro ejemplo de cómo uno se debe cuidar en la vida para poder llegar a esa edad y poder participar en el fútbol de primera división, en este caso de la Liga Sí, sí, bueno, siempre, bueno, lo único que decirle es que nunca, nunca dejen de jugar, ¿no? Nunca dejen de hacer deportes, no solo el fútbol, el fulbito, no sé, natación, todo, voleibasque Siempre hay que estar en todos los deportes para mantener, pues, la máquina todavía vigente, ¿no? ¿Qué haría usted sin el fútbol, señor? No, no, el fútbol es mi vida, el fútbol es mi pasión, el fútbol es todo mi vida Correcto, profe, muchas gracias, éxitos para la próxima campaña, creo que ha sido una gran presentación de Carasucias Que dejó la sensación de que podía estar en el Interligas también No, muchas gracias, Martín Gracias, señor Cuella